Pudiera quedarme callada, si pudiera crecerme los labios No diría el tomate tan claro, que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás, y si pudiera gritarles que menten Que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto Te esperaré, tú no te alejes, la razón cae en mis ganas Puedo echarme atrás, volver, puedo pero no lo haré Y esta vez, y esta vez yo te digo Que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez confesaría Que no duele la caída, que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti No nos queda ese plan imperfecto Esas ganas de pasar esos El idioma que tú y yo sabemos Que no hay viento que no lo haré, que no lo haré, que no lo haré, que no lo haré Que no hay viento que se lleve, que no lo haré, que no lo haré, que no lo haré Y esta vez, y esta vez confesaría Que no duele la caída, que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti